...buenas. Bueno, y es que, en general, ¿por qué no llegar a un acuerdo cuando nos ocurre algo y decir, bueno, cuando se puede? Claro, hay situaciones que uno lleva razón y cree y hay que ir a los juzgados, pero ¿y si conseguimos o intentamos llegar a un acuerdo? Bueno, pues existe una fundación que se llama la Fundación Atime, que es lo que hace. Vamos a recibir a Sacramento Barba, que es mediadora. Sacramento, bienvenida. Hola, buenos días, Sonia. Desde Valdepeñas, viene. Bueno, desde Valdepeñas. Soy de Valdepeñas, pero trabajo en Madrid, así que estoy encantada de compartir con vosotros la mañana de hoy, en corazón. Igualmente. Que es mi tierra, además. Claro, de Valdepeñas, desde luego, llevará los vinos de la tierra por todos lados, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Los vinos y muchas más cosas que hay en Valdepeñas, a mí me encanta su localidad. Bueno, hablamos de la Fundación Atime, que es algo que muchas personas probablemente no conozcan. Es decir, vamos a explicarlo pasito a paso, ¿vale? Para que a lo mejor podemos dar soluciones. En casos a veces que es desagradable y uno dice, tengo un conflicto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no sé si de pareja, con un vecino, pero no queremos denunciar, queremos llegar a un acuerdo. ¿Qué hace la Fundación Atime? Bueno, pues la Fundación Atime lo que hace es precisamente recibir a todas aquellas personas que quieran venir a conocernos para evitar ir a la vía judicial. La Fundación Atime es una institución sin ánimo de lucro que pretende promover y divulgar la mediación. Entonces, recibimos, pongamos un ejemplo que yo creo que es como mejor se entiende. Un caso de separación o divorcio. Pues en vez de acudir a la vía judicial y que el juez resuelva con quién van a vivir los niños, qué cantidad se pasa por cada uno, pues pueden acudir a nuestra Fundación y allí con la figura de un mediador van a poder hablar de todos los temas relacionados de cómo van a cuidar a sus hijos y qué gastos van a tener que calcular para contribuir a sus necesidades económicas. Y el mediador, ¿qué es lo que hace? Escucha, por ejemplo, en este caso, una separación amistosa, entendemos, lógicamente, y que se llega a un acuerdo, se habla en privado, bueno, pues esto ha acabado, pero vamos a hacerlo bien y por los hijos, ¿no? Entonces, el mediador va anotando, ¿no? La cantidad económica que se va a establecer, el tiempo que va a estar el niño con cada una de las partes y se va anotando, imagino, ¿no? El mediador lo que hace fundamentalmente es ayudar, en este caso, a los padres a dialogar. En un tema de separación, verdaderamente, las personas lo pasan muy mal. Es una situación delicada en donde ciertamente, bueno, pues hay un cambio y sobre todo cuando hay hijos. Entonces, nuestra labor como mediadores, pues es intentar que la pareja se comunique, porque una de las dificultades es que se rompe la comunicación, dejan de hablarse. Entonces, favorece el diálogo y una vez que escuchamos qué es lo que necesitan los hijos, pues les ayudamos a que ellos mismos sepan qué es lo que tienen que acordar. Los protagonistas en mediación son las personas. Entonces, nuestro programa tiene una serie de fases. Primero viene la persona que nos ha conocido, después tiene que venir la otra persona, a veces vienen los dos juntos y una vez que ya nos han conocido, además digo que esta sesión es gratuita, es informativa y no les compromete absolutamente a nada. Es decir, que aprovecho la ocasión para decir que personas que estén en esa situación pueden acudir a nuestro centro a conocernos, porque una vez que ya les hemos informado de qué hacemos, qué es lo que tendrían que seguir en cada una de las sesiones, entonces ya comienzan el programa, en este caso de separación y divorcio. Entonces, van decidiendo con ayuda de los mediadores todos los temas relacionados con el cuidado de los hijos. Esto, Sonia, si estamos hablando de temas de separación y divorcio, pero también tenemos otro programa de mediación. Hablando de separación y divorcio, hemos editado una guía, no sé si se ve, que es Conoces la Mediación. Y que encontramos en esta guía un poco lo que hacéis, cómo es, ¿no? Efectivamente, en esta guía lo que contamos un poquito es lo que hacemos, pero lo hemos hecho asequible al público. Con billetas, así un poco más entretenido, más fácil de entender, ¿no? Efectivamente, eso es, para que pueda llegar al público general. Si le parece sacramento, vamos a recibir a Maruán, que él creo que ha estado en la Fundación Atime, Madrid, se ha beneficiado, que nos cuente un poquito su historia. Maruán, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Usted es de... De Marruecos. De Marruecos, ¿no? Lleva tiempo ya en Madrid, viviendo. Bueno, cuatro años. Llevo siete años en general aquí en España y cuatro años en Madrid. Bueno, Maruán, pues bienvenido a Castilla-La Mancha en el corazón. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia con la Fundación Atime. Bueno, la experiencia ha sido muy útil, la verdad. Y tuvimos el honor de usar el centro de mediación. Gracias a ellos tengo buena relación con mi ex y la niña está genial. La información que nos da es que nos deja, nos deja muy bien. Es como vamos muy calientes, muy enfadados, cada uno llega a su lado. Sí. Entonces ellos te dan la información correcta y al final te das cuenta que hay cosas más importantes y te dedicas a ellas. Sí, pues Maruán, le voy a preguntar, Sacramento, ¿recuerda el caso de Maruán? Claro, Maruán. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Quién le siguió a él en su caso? ¿Serían profesionales, no sé, psicólogos, personas de terapia de pareja? A ver, los mediadores somos profesionales que hemos estudiado lo que son las técnicas de resolución de conflictos. Entonces, en nuestro centro los mediadores son psicólogos y abogados, pero ni el psicólogo hace terapia ni el abogado da consejo jurídico. Los mediadores, ¿qué es lo que hacemos? Pues los mediadores lo que hacemos es escuchar a las personas e intentar ayudarles a resolver los conflictos. Por ejemplo, en el caso de Maruán, pues era un tema de ruptura de pareja y a él y a su expareja les ayudamos pues a que pudieran continuando ejerciendo sus labores de padre y madre, porque eso es para toda la vida, tiene una niña. ¿Cómo? Una niña tienen y ahora imagino que todo está bien, vive con los... bueno, pues comparten, ¿no? A la curia de la niña. La niña está genial, está bien y tiene de todo, y su padre y su madre. Está un poquito lejos de mí, pero bueno, yo confío en mi ex y cada vez que me da la oportunidad, yo puedo ir, aunque tenemos el convenio que puedo ir a verla una vez al mes, pues si me sale, si tengo tiempo de verla, cada semana no hace un problema. El ex tampoco me ofrece su casa, la verdad que todo esto gracias a los centros de mediación porque los han hecho... A ellos, gracias a ellos. A mí personalmente me han convierto de una persona que escucho bastante y he cogido su forma, he copiado su manera, entonces tuvimos conflictos y lo hemos solucionado sin volver a la mediación. Maruán, pues muchas gracias por contarnos la experiencia, sobre todo que pueda ayudar y animar a personas que nos vean en casos así, que su caso sea complicado y sea arreglado. Sí, yo de verdad que me aconsejo a toda la gente que tiene algún conflicto, es lo mejor que puede... les ilusionan los problemas, ¿sabes? Casi 95% se ilusionan. Pues entonces las personas que lo tengan, desde luego, tienen muchas razones para llamar. Gracias, por lo menos intentarlo. Muchas gracias, Maruán, por llamarnos. Gracias. Que vaya todo muy bien, le deseamos muchísima suerte. Bueno, también vive en Madrid Santiago, aunque él es de Tenerife. Santiago, buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos llama desde Tenerife o desde Madrid? Estoy ahora en este momento en Tenerife, pero vamos, vivo en Madrid. Qué bien, en las Islas Canarias, que nos encantan. Santiago, ¿por qué acudió a la Fundación Atime? Sí. Pues mira, teníamos un problema de ruptura de pareja y es muy fácil casarse, pero nadie te enseña a separarte. Y entonces no hay un manual. Yo que te enseñe, ¿verdad? Exacto, no hay ningún manual, ni nadie te cuenta nada, sino, bueno, lo que ves es simplemente abogados tirándose los trastos y un conflicto importante. Entonces nos avisaron, no me acuerdo cómo conseguí el teléfono de Atime, y nos acercamos los dos y nos enseñaron como en un lugar de trabajo donde poder exponer nuestros deseos. Y bueno, pues nos enseñaron un poco con un abogado a repartir las cosas, a solucionar el conflicto. Y bueno, pues eso fue en el año 2000. A conciliar, ¿no? A llegar a acuerdos. ¿Recuerda el caso del sacramento de Santiago? ¿Fue fácil? ¿Fue complicado? A ver, realmente los casos que nos llegan a mediación son difíciles. A veces se tiene la idea de que... Pero tiene la buena voluntad de arreglarlo antes de día. Sí, efectivamente, tienen la buena voluntad de intentar llegar a acuerdos, pero lo complicado es que el tema emocional, las emociones que uno experimenta, en el caso de una separación, pues a veces lo que hace es que no te deja ver qué es lo que hay detrás del paisaje. Y esa es nuestra labor, el intentar apartar emociones, sentimientos que se van desencadenando y de una manera objetiva que sean capaces de hablarse, que eso es fundamental, eso es fundamental. Santiago, para terminar, cuando terminó esa conciliación con la Fundación Atime, ¿es positivo? ¿Ahora todo va mejor? ¿Les ayudó a los dos? Sí, sí, nos ha ayudado perfectamente. Y bueno, hoy en día la relación con mis hijos y con mi ex es perfecta. Y bueno, pues tenemos un canal de comunicación siempre de ayudarnos mutuamente y de estar pendiente de los hijos. Pues qué gusto de escuchar eso. Nos alegramos mucho, Santiago, y gracias por compartir la historia con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un saludo. Bueno, pues vamos a dar, Sacramento, el teléfono de la Fundación Atime, por las personas que nos están viendo. Estamos hablando de casos, y para terminar, sí decir, de casos de pareja, de separaciones, pero hay muchos más también. Efectivamente. Por ejemplo, temas de familias que tienen un adulto mayor en su seno familiar y eso lo que supone son conflictos. Hemos hecho una guía también que es adultos mayores y mediación. Adultos mayores queremos llamar a lo que son las personas ya que han cumplido los 65 años. Y nosotros lo que nos venimos encontrando es que en muchas ocasiones en las familias hay desacuerdos a la hora de quién cuidar a los padres, llevarlos a la residencia o no llevarles. También vemos situaciones pues de que prácticamente al adulto mayor no se le da la palabra. Entonces, lo que queremos es ayudar a estas familias a que puedan, de una manera pacífica, resolver esos conflictos y que se le dé protagonismo a la persona mayor. Eso es fundamental. Vamos a escuchar a nuestros mayores, que hemos aprendido muchos de ellos, y ahora que están en una situación en donde necesitan cuidados o deciden simplemente que se van a dedicar a viajar o a repartir su herencia como quieran. Y sobre todo estar abiertos a profesionales que nos abran y que no cedemos nuestra mente, que a veces eso nos hace vivir peor. Les vamos a dar el teléfono, Sacramento, porque es un tema que me gustaría tratar más, pero no hay tiempo. Pero sí, Sacramento, un teléfono para que de forma individual ustedes les llamen y además es sin ánimo de lucro, de forma gratuita. Efectivamente. Les asesoran y les pueden ayudar. Muy bien. El teléfono es 91-409-7828. Estamos en Madrid y pueden acudir cualquier persona de cualquier comunidad de España. Por lo tanto, pues nada, les esperamos, serán bienvenidos y sobre todo antes de llegar a las peleas, pues vamos a conseguir una sociedad en paz, que ese es, digamos, el objetivo de nuestra fundación. Pues miren que tal vez que hoy, 12 y 20, les repito el teléfono, 91-409-7828, Fundación Apime, les puede solucionar ese conflicto que creen que es imposible solucionar, pues lo pueden solucionar. Mil gracias a Sacramento por contárnoslo. Gracias, Sonia. Muchas gracias.